La noticia del momento nos lleva a hablar de conciertos. Hemos durante toda esta semana conversado a propósito y bueno, después del concierto de Dua Lipa, específicamente aquí en la capital del país, hemos hablado de la importancia de tener un lugar también acorde a este tipo de artistas que están llegando a nuestro país. Es el caso de Harry Styles. ¿Qué pasó, Fabián, en la reunión entre el IDRD, los clubes y la Di Mayor? ¿Se va a prestar el estadio? ¿Se va a cambiar esa fecha o no? Pues Rosario, está precisamente con nosotros Fernando Jaramillo. Él es el presidente de la Di Mayor y quiero trasladarle esa pregunta, doctor Jaramillo. ¿Ya es definitivo que no se va a prestar este escenario como se había pedido desde algunos sectores para este concierto? El futuro profesional colombiano para esa época. Esto ha estado planeado por hace mucho tiempo. Yo sé que el tema de la cultura y la reactivación son muy importantes para la ciudad. Eso lo hablamos hoy con la alcaldía y estamos esperando otra reunión el 30 de octubre cuando terminen todos contra todos a ver cuál es nuestra realidad en ese momento. Presidente, ¿qué fue lo que cambió? Porque vimos el trino de la alcaldesa ayer en la noche, vimos que de parte de los empresarios y nos lo dijeron aquí en la W había mucho optimismo. Supuestamente usted ya había dicho que sí, faltaba hablar con los equipos. ¿Qué fue lo que cambió para después salir con esta respuesta tan rotunda de que no es posible prestar el campín para el concierto? No, nada cambió. Yo primero no me había comprometido. Simplemente había dicho que esa fecha era muy mala para programar un concierto porque estábamos en plenas finales. ¿Cómo vamos a estar en plenas finales? Y también hay la posibilidad que los dos equipos de la capital clasifiquen a esas finales. Eso nos hace mucho más complejo el tema y nos hace más complejo el tema que del 15 al 22 hay otro concierto. Entonces, primero tenemos que solucionar ese problema y después ver en el todos contra todos qué pasa y ver si los dos equipos de la capital clasifican. Si los dos equipos de la capital clasifican va a ser muy difícil el tema de usar el estadio para un concierto. Sí, presidente, está estipulado legalmente y en la normativa del campín, pues que únicamente este escenario sea prioridad para los equipos de fútbol y los eventos deportivos. Sí, legalmente está. Hay una norma que lo dice, que la prioridad es el fútbol. Por supuesto, la idea nuestra es colaborar. Como hemos colaborado, llevamos 13 conciertos en el estadio del campín, lo que claramente, pues obviamente, obstaculiza, no obstaculiza, pero dificulta la programación del campeonato. Presidente, quiero cambiar el tema por un momento y dejar de hablar de los conciertos y hablar de lo que sucedió hoy en Tuluá. Una vez más un hecho vergonzoso en nuestro fútbol, una vez más los violentos se tomaron el espectáculo que con tanto trabajo, pues mucha gente trabaja para hacer. A ver, ¿qué va a pasar con esto? Es decir, desde la I Mayor, ¿qué se va a hacer? Se le van a dar los puntos al CORTULUÁ, ya están hablando con las autoridades para judicializar. ¿Qué avances hay respecto a esto que ocurrió en la tarde, en el 12 de octubre? No, primero rechazar esos hechos. Yo creo que esos hechos de violencia ya no deben existir en el fútbol. Y definitivamente eso no solo daña al Cali y a Tuluá, sino daña a todo el club. Judicializar a esas personas, lo más importante es identificarlas y judicializarlas para que de alguna manera tengan un castigo, porque el tema deportivo y obviamente las sanciones deportivas se van a dar, pero eso no es suficiente. Seguir trabajando en la identificación de las personas que entran a los estadios, precisamente para evitar que ese tipo de individuos vuelvan a pisar un estadio. Y de alguna manera llamar a la cordura a los hinchas. Nada justifica esa reacción y una invasión de campo, ni mucho menos poner en peligro la integridad de las personas que son los protagonistas del fútbol. Pues es el presidente de la AIMAYOR, Fernando Jaramillo, quien nos atende hasta ahora en contrarreloj. Pero espérame un segundito, Luis Fernando, de nuevo para claridad. Es decir, presidente, ¿se presta o no el campín? Y en este caso, de nuevo, como que dependemos justamente de esa clasificación. Ahí podríamos volver a conversar y ver qué se puede hacer, pero en este momento prácticamente que no puede, estamos como de brazos cruzados. Doctor Jaramillo Rosario, ¿cuál sería el escenario? Digamos, pasó millonarios, Santa Fe no pasó. ¿Cuál sería el escenario en el que usted dice, aquí lo evaluamos y existe esa mínima posibilidad? No, pues tendríamos ahí un campo, una ventana de oportunidad para reprogramar partidos, pero si pasan los dos equipos de la capital va a ser imposible porque tienen que jugar miércoles y domingo, eso es imposible. Entonces, con esa restricción que tenemos primero del 15 al 22 y hacerla del 23, porque no es solo el 27, sino tienen que hacer el montaje del otro concierto, pues nos va a quedar casi todo el mes de noviembre sin estadio, eso es imposible en las finales. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y quedamos muy pendientes justamente de qué pueda pasar, Montoya, yo sigo viendo muy enredado el tema.